bienvenidos al canal literario de las chicas brit hoy tenemos un vídeo especial ya que vamos a hablar de creación literaria de la mano de una escritora que ganó en los quintos premios brit en la categoría mejor novela libre con una novela romántica y llena de humor que se titulaba sabes lo que pasa cuando dices que me quieres estamos hablando de arwin grey y tiene nueva novela recién salida del horno la increíble historia de amor de hans gandía y su beatriz portada súper preciosa que tenemos anotada las chicas brit para leer pues esta escritora nos va a hablar de escritura creativa de sus trucos a la hora de escribir de planificar una obra y ese sabe lo que se dice sobre sobre esto y otras profesiones cada maestrillo tiene su librillo así que adelante arwen explícanos un poquito cómo haces tú ese camino hasta llegar a una novela que llega el lector adelante hola buenas soy arwen grey y estoy aquí para hablar de escritura bueno sobre métodos de escritura y las y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo o bueno no sé más bien sobre métodos de escritura diríamos pues porque probablemente habréis visto que últimamente está un poco de moda apuntarse a cursos de escritura que salen como champiñones que prácticamente cualquiera de cursos de escritura están por aquí así que en cualquier momento aparecerá en plano sobre si realmente se aprende en estos cursos de escritura que yo a ella no me voy a meter porque francamente no me ha apuntado pero bueno yo creo que hay muchas formas de formarse en estos en estos cursos y yo la verdad voy a reconocer que no me apunto a estos cursos de escritura porque veo mucho que están enfocados a decir como que sólo hay una forma de hacerlo y entonces yo no creo que solamente haya una forma de hacer absolutamente nada yo creo que hay muchas formas de hacerlo todo entonces los métodos todos para mí son buenos siempre y cuando te funcionen entonces como cada persona es un mundo hay muchas formas de formarse y sobre todo hay que tener claro que ya fijaos en la época de aristóteles ya en aquella época en que los señores y señoras bestián túnicas ya decía aristóteles que todo estaba inventado o sea que si ya aristóteles decía que todo estaba inventado que vamos a inventar nosotros a estas alturas si ya él hablaba de los tipos de personajes de los tres actos en las obras que vale por entonces las novelas no estaban inventadas pero o sea al fin y al cabo las historias da igual los formatos vienen a ser todas las mismas es que es así todas las cuentas de diferentes formas pero al final él hablaba de los temas universales que si os fijáis prácticamente pues son el amor la venganza el odio y la pasta y es que al final y bueno y no sé si lo habréis visto que hace poco un señor que no me acuerdo quién porque lo leí un poco por encima escribió un artículo yo no sé si se ha escrito un libro como que todas las películas o todos los libros o no me acuerdo exactamente de qué hablaba se podían resumir con 11 argumentos o con 10 argumentos y que todas trataban de lo mismo ha descubierto américa pues si ya lo decía aristóteles que estaba todo inventado hola señor pues sí solamente nos queda intentar llevarlo a nuestro terreno crear nuestro propio propio estilo y qué nuestros lectores nos aburran de nosotros vamos yo a mí creo que la principal forma de que un escritor se forme y bueno y que los lectores se formen porque es básicamente no os fíes nunca de un escritor que dice que no lee nunca o que no tiene tiempo para leer tu punto puntualmente en tu vida puedes tener temporadas yo ahora mismo estoy estudiando en oposición o sea que básicamente no leo porque es que no me da la vida pero yo a lo largo de mi vida a mí crecía con libros o sea al final que un escritor lee o ha leído se nota en su manera de escribir porque están ahí sus referencias vale si luego de pelis luego de series luego de no sé qué los escritores que solamente se alimentan de series o de películas se nota luego ya puedes tener tu estilo más cinematográfico o todo lo que tú quieras de hecho a mí por ejemplo ahora cuando hable hable de los libros que yo utilizo para formarme a mí me gustan mucho los libros de guión porque me resultan más entretenidos y aparte creo que son muy aplicables a la hora de la escritura entonces a mí me gusta ya que no voy a cursos porque creo que son muy cerrados en cuanto a temario y en cuanto a metodología me gusta leer libros de de escritura que hay de 100.000 tipos tengo un montón y bueno y es casi vergonzosa la cantidad de libros que tengo entonces he escogido tres porque son muy distintos aunque tengo chorrocientos más y si queréis me podéis preguntar ¿Cómo no escribir una novela? este libro que a ver es un poco superficial todo hay que decirlo pero yo creo que como introducción está muy bien es digamos que utiliza como digamos la psicología inversa y y te pone los ejemplos de todos todo 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 lo que tú no deberías hacer a la hora de escribir una novela pues yo que sé esos personajes los merisus esos famosos yo que sé esos personajes que son súper sosos que los buenos súper buenísimos los malos súper malísimos los aquí lo llaman el chicle de la chimenea que son los McGuffin por ejemplo estar hablando todo el rato sobre un tema pero luego ese tema no tiene nada que ver con la trama de la historia y de repente ya llega un punto en el que ya no hablan más de ese tema bueno y así pues varios temas a lo largo del libro está bien nos toca todo por encima pero lo toca todo y trata sobre la escritura que es lo que a mí me interesa porque otra cosa que no me llama mucho la atención sobre los cursos de escritura que igual a ver personalmente igual yo estoy súper equivocada es que se están centrando mucho pues en las publicidades en el marketing en la marca de escritor en el yo que sé qué cómo hacer tus redes sociales y se olvidan un poco de lo que es el proceso de escritura yo creo que un escritor tiene que escribir y centrarse en escribir y luego ya el resto pues mira cuando tú ya sepas escribir muy bien tus historias luego ya pues ya veremos el resto a ver igual estoy súper equivocada perdón pero así es como yo lo veo una cosa súper graciosa de este libro es que paralelamente hacen están escribiendo una historia con todo lo que supuestamente no hay que hacer y esa historia es súper graciosa que es como una novela tipo James Bond con la historia pues el malo es el doctor maligno y a mí una cosa que les reprocho mogollón es que no terminan la historia del doctor maligno que a mí me estaba encantando yo lo recomiendo como iniciación y bueno y a los lectores pues si quieren también leerlo como libro entretenido está muy bien muy bien otro libro que también está bien este es más denso pero también está bien porque este es digamos este sí que es método método de escritura y de un tipo de novelas en concreto que son las novelas centradas en el viaje del héroe que si lo digo así igual no suenan de nada pero si os nombro La guerra de las galaxias El señor de los anillos cualquier novela de aventuras de las de toda la vida la misma odisea que son los viajes iniciáticos donde una persona está en su pueblo aburrido porque siente que allí no encaja pero de repente llega alguien un extraño y le dice que fulano tú eres el elegido tienes una misión no sé qué y al principio dice no no o sea por favor señor Gandalf váyase porque no o sea no vi guanquenobi no por favor yo no puedo ser el elegido pero luego resulta que sí que es el elegido y le pasan mil aventuras pues todo eso es el viaje del héroe hay cien mil historias que están escritas con este patrón que es un patrón que es súper reconocible están todas las etapas súper bien explicadas habla de los personajes arquetípicos o sea el héroe el el amigo el el que el enemigo el el compañero el que se enamora bueno o sea es que si lo leéis eh podréis ver que es que prácticamente no voy a decir la mitad pero bueno igual si la mitad están escritas o películas o series que están regidas por este por este patrón si tengo que ponerle una pega a este libro es que tiene varias erratas y yo no sé qué edición lleva y me parece a mí que que para lo que cuesta lo deberían corregir pero bueno yo creo que que merece la pena y y siempre tengo pendiente escribir una historia con el patrón del del viaje del héroe pero es que nunca no me da la vida no me da la vida señores por último aunque podría hablar de cien mil más pero es que no me quiero eternizar porque ya estoy hablando demasiado me enrollo mucho lo siento los libros de guión como he dicho son mis favoritos aunque yo escribo novelas y cuentos pero sobre todo novelas para mí son los que me parecen más aplicables y más fáciles de aplicar ¿por qué? porque la mayoría de las igual no la novela de hace perdón del siglo XIX ¿por qué no? porque las planteaban de cierta manera no sé qué pero hoy en día casi todos los escritores escribimos con escenas de un modo muy visual como si fueran a ver tenemos que reconocerlo nos hemos criado con la tele con series con pelis entonces pues nuestra manera de plantear las historias es como si estuviéramos viendo una serie o una peli y al final y nuestros personajes también o sea nosotros nos los estamos imaginando en nuestra cabeza como si fueran actores entonces actúan igual que en una serie y en una peli por eso al final lo que hacemos es crear un guión de una peli y las escenas las trabajamos de la misma manera entonces pues nuestra manera de plantear las historias es como si estuviéramos viendo una serie o una peli y al final y nuestros personajes también o sea nosotros nos los estamos imaginando en nuestra cabeza como si fueran actores entonces actúan igual que en una serie y en una peli por eso al final lo que hacemos es crear un guión de una peli y las escenas las trabajamos de la misma manera para mí el libro mejor de todos los libros que he leído de guión es el guión story de Robert Mackey que incluso este señor sale en una película en en el no sé en una de ¿cómo se llama? algo de Orquídea El ladrón de Orquídeas en El ladrón de Orquídeas dando una conferencia sobre sobre este libro porque también trata de cine de guiones y de y de tal es súper interesante y si lo leéis os daréis cuenta de de cómo muchos libros aplican esta estas cosas y cómo eh cómo vosotros lo lo aplicáis o no lo aplicáis o sea lo bueno de estos libros cuando los leís hola Alán otra vez gracias cariño por tu aportación es mientras los leís es bueno vais leyendo un capítulo vais leyendo otro capítulo ah mira esto lo hago ah mira pues esto o no ah esto tal pues lo mismo que te habla de de personajes que sirven para algo y que deberían estar como eliminar personajes que no sirven de nada o darles una función porque si no están haciendo nada pues no no pintan nada o que todas las escenas que hay en el libro tienen que tener una función y servir para algo porque si son de relleno y no aportan absolutamente nada pues al final pues eso pasa en muchos libros que realmente hay la mitad del libro sobra seguramente en la cabeza tenemos un montón de ejemplos aquí por ejemplo hay un ejemplo maravilloso sobre eso es como cada escena debe de tener una función y al terminar la escena tienes que darte cuenta de que la escena queda en hacia arriba ¿no? pues yo que sé pues los famosos cliffhangers que quedarían la escena en tensión hacia arriba o hacia abajo pues yo que sé pues porque ha pasado algo tal y la escena pues ha terminado ha hecho su conclusión y ya está llega un momento de relax en el siguiente capítulo pero bueno tiene su función en todas las escenas tiene que pasar algo yo para mí este libro es maravilloso hay otros libros como anatomía de un guión de Truby que también es muy bueno y ese además tiene en cada capítulo ejercicios que se pueden aplicar lo que pasa que claro hacer los ejercicios y todo eso lleva mucho tiempo y yo personalmente pues soy muy vaga pero bueno me lo leí y también aprendes mucho luego te das cuenta de que hay un montón de cosas que se repiten en todos los libros porque es así porque hay cosas que van de cajón como lee mucho escribe mucho eso es lo único que yo saqué por ejemplo de Mientras escribo de Stephen King porque al final es que es lo que hay es lo que hay por ejemplo del libro de Stephen King Mientras escribo lo ponen como si fuera un libro como si fuera la Biblia del escritor y bueno yo me lo tomé como una biografía al fin y al cabo es lo que es no creo que él pretendiera en ningún momento que nadie se aplicara a su cuento porque quien que no viva de la escritura puede permitirse tirarse todo el día escribiendo nadie ¿no? o sea y además cada uno tiene su proceso uno en dos horas saca chorrocientas páginas y otro en dos horas escribe una línea y otro ninguna y en fin yo lo que digo cada uno tiene su método todos los métodos son buenos si funcionan y si estoy de acuerdo en que hay que formarse pero sobre todo hay que leer mucho y escribir mucho y muchas gracias a las chicas Brit por darme la oportunidad de soltar todo este rollo a Alan por su paseito por delante de la cámara y espero que os haya gustado bueno pues como habéis visto es muy interesante todo lo que explica Arwen espero que hayáis tomado nota los futuros suscriptores o los suscriptores porque a veces son ideas nuevas y bueno nada más que deciros hoy y simplemente que si os ha gustado el vídeo dedito para arriba si no os ha gustado dedito para abajo podéis suscribiros dejar comentarios en el canal o seguir las directrices de la directora una cosita siempre que queráis está abierto este canal a aquellas personas que queráis hablarnos de cualquier tema de literatura que os meteremos en la sección el especialista como ha sido el caso la especialista de Arwen Gray allí podéis hablar de vuestros libros favoritos vuestras recomendaciones si eres escritor tus técnicas si tus quejas tus elogios a los lectores lo que tú quieras estás invitado al canal de las chicas brit porque aquí somos muchas somos muchas brit así que ya sabéis solo tenéis que escribirnos un correo electrónico a laschicasbrit arroba gmail punto com y explícanos vuestra idea pues nada más me despido de vosotros hasta el próximo vídeo un correo electrónico 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 Gracias.